Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a las noticias de la semana. Sí, hoy es martes, históricamente no hacemos los lunes, pero ya sabéis que hemos tenido Semana Santa, festividades. Espero de corazón que os haya cundido, que lo hayáis pasado bien, que hayáis descansado, que hayáis viajado y que os hayáis mojado, porque en España ha hecho un tiempo malísimo. Pero bueno, las noticias no se detienen, venimos con contenido muy interesante que no te puedes perder. Vamos a darle caña. Venga, comenzamos con el fabricante Realme, agárrate, porque en este caso ya tenemos datos de una presentación inminente, como es el Realme GT Neo 6. Ya sabéis que la familia Realme tiene un catálogo bastante amplio, aquí en nuestro mercado y hace un par de generaciones que no llega a los últimos GT. Esperamos de corazón que esto cambie. Pues bien, ya tenemos información un poquito de la pantalla y algunas imágenes que han mostrado la gente de Realme de este modelo. Sobre todo llama la atención la pantalla. ¿Por qué? Por diferentes apartados. Pero principalmente por el apartado de los marcos. Increíbles, ¿eh? Unos marcos de pantalla, como veis aquí, comparándolo con la competencia. Unos marcos de pantalla extremadamente conseguidos, muy, pero que muy top. Y luego la pantalla está muy bien, por una parte 1.5K de resolución, algo relativamente habitual. Pero Realme quiere darnos y quiere dejarnos ciegos prácticamente con el brillo. 6.000 nits de brillo máximo. Ya sabéis que es un dato que últimamente los fabricantes están utilizando, no te diré a la ligera, pero sí que lo están utilizando para intentar engrosar un poquito el hardware de los dispositivos. De esos 6.000 nits debes tener en cuenta que tendremos 1.600 nits de brillo normal y en este caso tendremos un brillo más nominal de 1.000 nits. Sea como sea, una pantalla que tendrá muy buena pinta y que además vendrá con un procesador de Qualcomm de gama media alta. Así que como veis, teléfono interesante, teléfono bastante curioso que lo apuesta todo a la pantalla. Noticia muy rápida y es que nos mola enseñaros renders. Y en este caso ya tenemos más información del Pixel 9 con ese diseño tan particular, con ese módulo trasero tan y tan curioso. Y aquí vemos un render de uno de los principales filtradores. Y yo sinceramente, esto no tiene veracidad, esto no es una información contrastada, ni en este caso verificada por Google, pero que tiene muy buena pinta. Yo sinceramente le doy toda la veracidad a nivel estético. O sea, yo es un diseño que si Google lo presenta, creo que va a tener todo el sentido del mundo. Tiene bastante personalidad, el Pixel siempre ha sido un teléfono que puede que no te encante o puede que te guste muchísimo. Es un teléfono que polariza para lo bueno y para lo malo. Es un teléfono radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y que en la parte trasera, con el apartado fotográfico y ese módulo, que siempre ha sido una de sus señas de identidad, la fotografía, tiene un montón de personalidad. Sea como sea, veremos si es el Pixel 9 así. ¿Te molaría que tuviera este factor de forma? Te leemos aquí abajo. Si tienes estos teléfonos del fabricante Poco, muy atento, porque en breve van a recibir HiperOS. Ya sabéis, el sistema operativo de Xiaomi, que están actualizando muchos de sus dispositivos, va a llegar también a la submarca Poco, una de las marcas que más nos gusta relación calidad-precio. Pues bien, si tienes un Poco F4, si tienes un Poco M4 Pro, si tienes un Poco C65, si tienes un Poco M6 y si tienes un Poco X6 Neo, durante el próximo trimestre vas a recibir HiperOS. Como veis, uno de los últimos lanzamientos, uno de los teléfonos que ya han pasado por el canal y que ya hemos analizado, van a recibir alguna de las novedades más importantes de sistema operativo. Así que si tienes algunos de ellos, por ejemplo el Poco F4, que nos gustó muchísimo, en breve, se te va a actualizar. Y luego, chicos, chicos, hay un montón de teléfonos que seguramente también nos preguntáis ¿qué va a pasar con eso? Pues seguramente también lo hagan, aunque no tenemos la hoja de ruta como tal. El Poco C55, el Poco M5, el Poco X5, X5 Pro, X6 Pro, Poco F5, Poco X6, el M4 5G, el M6 Pro... Como veis, estos no tenemos todavía la hoja de ruta, aunque casi con total seguridad también reciban esta actualización. Como os digo, los del principio, en este caso de la noticia, sí que están certificados y garantizados por parte de Poco, han hecho aluncio oficial y el resto esperamos de corazón que así sea. Así que hoy el tema de actualizaciones se está moviendo. Venga, vamos a continuar y en este caso vamos a hablar del fabricante Nothing. Ya sabéis que analizamos el Nothing Phone 2 en su momento, que nos gustó mucho, y el Nothing Phone 2A, que hemos analizado recientemente, un teléfono de gama media que cuesta 329 euros y nos dejó muy buen sabor de boca, ¿eh? No era un teléfono perfecto, pero la verdad que nos gustó bastante en líneas generales. Pues bien, vamos a hablar un poquito de lo que sería el sucesor, el Nothing Phone 3, el teléfono más tope de gama de la compañía, ya sabéis que el A es un teléfono de gama media, el normal, el que no tiene la letra, será un teléfono más de gama alta. Pues bien, ya tenemos algunos datos de lo que podría llevar el Nothing Phone 3, sobre todo a nivel de especificaciones, y es un procesador del cual ya os hemos hablado en más de una ocasión en las noticias en el podcast. El Qualcomm Snapdragon 8S Generación 3, un procesador en este caso ligeramente menos potente que el 8 Generación 3, con algunos recortes no demasiado significativos a nivel fotográfico, a nivel de especificaciones, a nivel de redes, o sea, ya sabéis que un procesador, además de la propia potencia pura y dura, una de las cosas que tiene es que tiene capacidades de poder hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay procesadores, este no es el caso, que no te permiten grabar 4K 60, ¿no? Es un tema del procesador, o hay cámaras que no soportan, independe de qué procesadores, ¿no? Hay sensores de 200 megapíxeles que no están soportados directamente en este tipo de procesadores, ¿no? Pues bien, el 8S Generación 3 era un procesador bastante solvente, bastante potente y sobre todo muy eficiente, y parece ser que este sería la elección por parte de Nothing para su nuevo Nothing Phone 3. Sinceramente, sin haber probado en ese procesador y viendo un poco la hoja de ruta que está haciendo el fabricante inglés, creo que tiene bastante sentido, tiene pinta de que será un procesador bastante adecuado para mantener sobre todo una relación que le da precio interesante, porque es lo que tiene que hacer Nothing. Si empieza a meter el último, último procesador, pues igual sus teléfonos ya no cuestan 600, 700 euros, ¿no? Ya estarán más próximos a los 1.000 euros. Sea como sea, este es el rumor del procesador de lo que sería el nuevo Nothing Phone 3. Muy atento si querías comprarte un teléfono de gama media, porque el fabricante OnePlus ha presentado en India el OnePlus Nord CE4 y tiene una pinta que flipas. La verdad que es un teléfono muy interesante que compartirá seguramente muchas características con el Nord 4, pero ¿qué tiene este teléfono? Pues por una parte, panel AMOLED de 6,7 pulgadas, 180 gramos, procesador de Qualcomm, el Snapdragon 7, generación 3. En términos de batería le han metido un montón, 5.500 mAh y 100 vatios de carga rápida. Nada mal. Luego si nos fijamos en el apartado fotográfico, seguramente no será el teléfono con mejor cámara del mercado. Tiene dos sensores, el Lite 600 de 50 megapíxeles y un gran angular también de 50 megapíxeles. Es un teléfono que al cambio costará alrededor de unos 300 euros en nuestro mercado. Seguramente será un poquito más caro, pero OnePlus en la gama media tiene la intención de meter un puñetazo encima de la mesa. Como veis, estos son los datos, en este caso, bastante interesantes de este teléfono, pero que sepáis que suelen tener una política un tanto extraña. OnePlus no hay teléfonos que no llegan de forma internacional, hay teléfonos que luego cambian el nombre y llegan con otras características. No tienen una hoja de ruta muy unificada. Según mercado, según circunstancias y según características de los teléfonos, los llevan un mercado a otro, lo cual tiene sentido porque lo hacen todos los fabricantes. Pero veremos qué modelo llega a nuestro mercado. Yo espero que llegue el Nord 4 tradicional, que si bien es cierto, va a compartir un montón de características con este teléfono. Seguramente tenga una mejor cámara, seguramente tenga un mejor procesador, pero en esencia, a nivel estético, a nivel de características, a nivel de memorias, no debería distar demasiado. Es un teléfono, en este caso, más recortadito, pero ya veremos cuáles son las diferencias entre fabricantes. Hay que ver cómo nos mola ver fundas de teléfonos que todavía no se han presentado y sobre todo cuando hablamos de Apple. Y esto pasa siempre. Llega un fabricante en China que hace la funda de un teléfono y se le filtra la fotografía. Vaya por Dios, ¿cómo ha sido esto posible? Yo no entiendo estas filtraciones como suceden. Pues bien, esto que está viendo es la funda de lo que sería el nuevo iPhone SE 4. Un teléfono que tenemos un montón de ganas de ver y que seguramente no llegará hasta el año que viene. Pues bien, ¿qué cositas podemos sacar en claro? Por una parte, la utilización del notch y del Face ID, que te puede parecer una tontería. Pero los modelos de Apple SE históricamente todavía venían con el Touch ID, que no tenía ningún sentido. Así que, por fin, tendremos todo pantalla. Y también parece indicar que en la parte trasera solo tendremos una cámara principal, acompañada de un flash. Los rumores apuntan que sería la misma cámara que un iPhone 14, que no estaría nada mal, teniendo en cuenta que es un modelo SE de Apple. Así que, bueno, viendo la funda, ya tenemos la confirmación de que sería todo pantalla y que tendríamos una única cámara trasera. Apple, ya solo faltas tú para que digas el precio y la fecha de salida. Venga, vamos a continuar y en este caso vamos a hablar del fabricante Redmi. Ya sabéis, Xiaomi, tenemos los Redmi, que es la gama de acceso, la gama accesible. Ya sabéis, los Redmi Note 13, el Pro, el Pro Plus, este tipo de teléfonos que ya hemos analizado en el canal y que, por cierto, hace no demasiado, hicimos un vídeo en el cual hacíamos una guía, una guía de compra de cuáles eran los teléfonos Redmi Note 13 más interesantes, ya que teníamos un catálogo muy grande, explicar cuál era más recomendable. Pues bien, en esta noticia es porque estrenan una nueva familia. Ya sabéis que tenemos los Redmi en la gama baja y en este caso van a sacar los Redmi Turbo, una gama que va a estar entre medio, ¿no? Tiene la intención de que esté por encima de los Redmi Note, ¿vale? Que son como los gama media de manual y por debajo de los K. Ya sabéis que los Redmi K, cuando llegan a nuestro mercado, suelen ser los Xiaomi 14T o los 13T, ¿no? Teléfonos de alta gama, teléfonos de 800 pavos, 1000 euros, 700 euros aproximadamente. Entonces, en ese gap entre el Redmi Note y el Redmi K hay un espacio bastante importante, ¿no? Hay teléfonos de 200 y pico pavos y teléfonos de 800. Y ahí es donde van a situar la familia Redmi Turbo, sobre todo, y como te podrás imaginar por el nombre, pensado por y para la potencia, las características, las especificaciones, teléfonos que sean potentes por encima de todo. Así que nada, tenemos una nueva subcategoría dentro del fabricante Xiaomi. Ya no sé cuántas van, yo ya estoy un poco perdido, pero bueno, así tú ya tienes la información. Ojo, cuidado, que ya tenemos el precio en China del Xiaomi SU7. Y la verdad que tiene una pinta espectacular. Ya sabéis que el coche de Xiaomi lo pudimos ver en el Moa World Congress en un acabado azul que nos dejó con la boca abierta. Y es que en China han decidido tirar el mercado. 28.000 euros de partida es lo que va a costar el Xiaomi SU7. Y te podrás imaginar que a ese precio en China ha sido todo un éxito. Durante las primeras 24 horas se han reservado 90.000 vehículos. Ya se han vendido. Eso sí, las versiones normales, las versiones Pro, van a tener que esperar alrededor de unos 3 meses. Y para las versiones Max, que ya recordamos que tenía mucha más potencia y mucha más autonomía, los flamantes usuarios que hayan querido comprarse el coche de Xiaomi van a tener que esperar 7 meses. Un coche espectacular, un coche súper bonito que nos recordaba al Taycan, a un McLaren, que cuesta 30.000 euros. Te esperabas ese precio, porque yo estoy alucinando. Continuamos con otra noticia. Y en este caso sirve también para recordarte que hoy también se han publicado las noticias en topes de Gamma Plus. Así que te milan las noticias y luego si quieres ampliar información de sistema operativo, de aplicaciones, de juegos y de características, échale un vistazo al vídeo de Miguel, que tiene una pinta increíble. Pues bien, Google ha hecho en este caso un podcast, en este caso uno de los principales responsables, y han dado los motivos por los cuales sus últimos Pixel tienen 7 años de actualizaciones. Y no es un tema baladí. Y es que el otro día, por lo visto en esa charla, dijeron que hicieron un recopilatorio cuando hicieron la toma de decisiones de por qué 7 años de actualizaciones, echaron la vista atrás y vieron cuánta comunidad y cuántos usuarios todavía estaban utilizando el Pixel original que se presentó en el año 2016. Recordamos que esta decisión fue en el año 2023, ¿no? Habían pasado justo 7 años. Y se dieron cuenta que había muchísima gente que todavía estaba utilizando el Pixel. Y dijeron, pues oye, parece que 7 años puede ser un tiempo más que prudente para poder actualizar los dispositivos, ya que hay un montón de gente que sigue utilizando el Pixel original. Así que nada, bastante curioso, me parece una decisión muy interesante, extremadamente positiva. Ahora bien, el debate que hemos tenido Miguel y yo esta mañana es, ¿pero qué va a pasar? Porque limitar el sistema operativo a un hardware, o sea, que tú las novedades que hagas del sistema operativo tengan que estar soportadas por un teléfono que tienen 7 años, no es necesariamente bueno. Quiero decir, o habrán recortes del sistema operativo, o habrán versiones, en este caso lite, o en este caso un poquito recortadas, porque a mí me cuesta creer que hayan novedades verdaderamente decalado, verdaderamente importantes, que tienen que ver con el hardware, ya sea el procesador, la memoria RAM, ¿no? Entonces veremos qué ocurre con esto. Pero me nos parecía muy curioso que conocierais cuál era el motivo por el cual Google había decidido que 7 años tenía que ser la cifra de actualizaciones. Ahora, ya lo sabes. Este iPhone que estás viendo ahora mismo cuesta 7.400 euros y se llama Caviar iPhone Vision. Sí, como lo estás viendo, es más feo que una nevera por detrás, pero es que el fabricante Caviar, que es un fabricante, en este caso originalmente de Rusia, aunque actualmente está fincado en Dubái, es un especialista en coger los iPhone y hacer modificaciones estéticas para venderlas después a precio de loco. Sí, como veis, en este caso se han querido inspirar directamente las Apple Vision Pro en estas gafas de realidad, aumentada y realidad mixta del fabricante americano. Pues bien, han cogido ese diseño, han cogido un iPhone y han dicho, vamos a meterle un diseño loquísimo, vamos a meterle materiales nobles, vamos a meterle un poquito de oro y te lo voy a intentar vender por 7.400 euros. A mí, sinceramente, me parece feísimo. Pero a ti, ¿qué te parece? Y lo más importante, si tuvieras el dinero, ¿pagaría 7.400 euros para comparte un iPhone así? ¿En serio? La familia Samsung Galaxy S24, el modelo Plus y el modelo Ultra, por lo visto ha sido un éxito increíble y es que las novedades de inteligencia artificial parece que le han ido francamente bien al fabricante coreano y no lo decimos nosotros, que a nosotros nos gustaron mucho, lo dicen las cifras de venta. Ya tenemos los datos de febrero y agárrate porque después de cinco meses Samsung vuelve a dominar. En este caso el ranking por encima de Apple. Han vendido 19,69 millones de smartphones. En este caso Apple ha vendido 17, así que hace cinco meses que Apple dominaba con mano de hierro. Siempre era el fabricante que más teléfonos vendía. Pues bien, Samsung ha dicho, aquí estoy yo, he sacado los S24, los estoy vendiendo como churros y Apple. Vete al segundo puesto. Y ojo con estos datos, porque Samsung en Europa a día de hoy tiene un 34% de la cuota de mercado. En febrero, en este caso en Estados Unidos, llegó un 36% y que sepáis que únicamente de la familia S24 se han vendido casi 7 millones de unidades. Y esto no es un tema baladí. Recordamos que los S24 son teléfonos que oscilan entre los 800 y los 1.500 euros. Así que a nivel económico a Samsung parece que le va la cosa muy bien. Muy atento si eres un usuario que tiene un teléfono de Samsung, más concretamente un S23, un S23 FE, el Flip 5, el Fold 5 o las tablets S9. Si es así, estás de enhorabuena porque vas a recibir la última versión de One UI que recibe todas las novedades de inteligencia artificial. Ya sabéis que la I ha llegado por la puerta grande cuando hablamos de Samsung con un montón de funcionalidades. Y mucha gente preguntaba, oye, la gente que se ha comprado un teléfono de Samsung del año pasado, ¿qué va a pasar? Pues bien, ya tenemos la actualización. ¿Y qué vas a recibir? Por una parte vais a tener el Live Translate para poder utilizar las traducciones. Luego tendremos también el Circle to Search. Ya sabéis, hacemos un circulito y directamente gracias a la inteligencia artificial nos va a decir qué información estamos en este caso destacando. Luego también tendremos novedades de inteligencia artificial directamente en Samsung Note. Lo que no vais a tener, y eso sí que es una pena, son todas las novedades de inteligencia artificial asociadas al retoque fotográfico y a la parte de vídeo. Así que nada, buenas noticias, aunque hay cosillas que se quedan fuera. Así que nada, bueno, podría ser mejor. Podríamos tener todas las novedades y podríamos recibir absolutamente todas las novedades de inteligencia artificial por parte de Samsung, que coincidiréis conmigo que habría sido lo ideal y habría sido lo esperable, ¿no? Sobre todo el S23, modelos ultra, no creo que no tengan capacidad de poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, sea como sea, no está mal. El Circle to Search, la traducción, las notas, son detalles que no son menores ni muchísimo menos y se van a poder, lo vais a poder recibir. Siguiente noticia, estamos llegando prácticamente al final. Como veis hay un montón de lanzamientos y vamos a detenernos en el fabricante Honor, que ha sacado un nuevo dispositivo que tiene bastante buena pinta. Se llama Honor 90 Smart, va a costar 249 euros y ya estaréis viendo algunos diseños bastante bonito, un acabado verde con un módulo trasero bastante grande, un teléfono que tiene una cámara de 108 megapíxeles, una batería de 5300 miliamperios, vendría en este caso con una cámara de 108 megapíxeles, con un zoom digital por 2 y una pantalla de 6,8 pulgadas. Por dentro vendría con un Dimensity 6020, vendría en este caso con 4 gigas de memoria, 128 de almacenamiento y como os digo, 249 euros. Un teléfono de gama media que viene a engrosar el catálogo de Honor, un fabricante que en particular en nuestro mercado le está yendo bastante bien, se venden bastantes unidades. Ya analizamos el Honor Magic 6 Pro, te recomiendo que le eches un vistazo al análisis, nos encantó. Un teléfono de gama alta que tiene muy buena pinta y en este caso es un teléfono distinto, ¿no? Es un teléfono de 250 euros, poco o nada tiene que ver, un teléfono mucho más modesto, pero bueno, con especificaciones por lo menos a nivel de batería que tienen buena pinta. Bueno y vamos a terminar con el nuevo Motorola 50 Ultra, el Edge, que tenemos un montón de ganas de verlo, que el año pasado nos encantó, que ya analizamos el Edge 40 Ultra y nos flipó. La verdad que un teléfono que pasó, creo, que bastante desapercibido pero tiene una pinta increíble. Aquí vemos este módulo trasero tan particular con un teleobjetivo, tres sensores de 50 megapíxeles con lo último de Qualcomm y en este caso con una lente periscópica, como os digo, de 75 milímetros, que es un equivalente a un zoom por 5, algo bastante habitual en los tiempos que corren y como vemos, con un diseño bastante diferente a lo que estamos acostumbrados dentro de Motorola con este acabado trasero, como en este caso cepillado, pantallas curvas y como os digo, un teléfono que seguro tiene una muy buena relación calidad-precio. No tenemos confirmación, pero es que el año pasado nos encantó. Creo que Motorola lo está haciendo francamente bien, nuestro mercado está vendiendo cada vez más y ya os digo, a mí los Razer, el Edge Neo y demás nos dejaron muy buen sabor de boca y tenemos algunas características muy interesantes en teléfonos de gama media. Así que nada, aquí tenemos estas imágenes, estos vídeos de lo que sería el nuevo Edge 50 Ultra y me parece una noticia fantástica para despedir las noticias de la semana. Espero de corazón que os haya servido, que os hayan gustado y sobre todo hayan servido para eso, para que estéis informados de forma detallada de las principales novedades de tecnología. Así que nada, familia, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto, aquí.